Buenos días a todo el mundo, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio tan interesante que vamos a tener, en el marco de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, campaña que se ha lanzado en el Día de la Tierra, el 22 de abril del 21 y de este año, y la campaña que justamente se propone difundir y analizar la problemática que atraviesa el agua en todas las cuestiones ambientales. Porque el agua justamente es como el hilo conductor de todos los problemas ambientales que estamos padeciendo en Latinoamérica. Entonces nos hemos propuesto hacer con toda la gente que participa en esta campaña, que son muchísimas organizaciones en todo el territorio plurinacional, con todas las naciones originarias incluidas por supuesto, porque son ellas las que además más honran este bien esencial. Así que estamos todos intentando realmente llevar la conciencia como para lograr una ley protectora del agua para impedir el uso indebido de este bien. Eso es, digamos, esto es lo que realmente queremos hacer con la campaña y por eso estamos haciendo toda esta serie de conversatorios. En este caso es el conversatorio con la perspectiva ecofeminista sobre la problemática del agua y le queremos agradecer además especialmente a CLACSO, al Centro Latinoamericano de Estudios Sociales, de Ciencias Sociales, por facilitarnos, digamos, este Zoom y esta difusión y esta presentación también, y también a FINCAC, en donde también estamos en las redes transmitiendo este conversatorio. Por supuesto, bueno, tengo el enorme gusto y agrado de presentar una persona realmente increíble y luchadora y muy consecuente con lo que piensa y con lo que hace, ¿no? Algo tan difícil realmente, ¿no? Y ella es, bueno, la que estamos esperando es la doctora Bandana Shiva, es física, ella es investigadora en ciencias ambientales, políticas ambientales, en tecnología, ha fundado el Centro de Navdanya, no sé si lo digo bien, pero que es el movimiento hindú para proteger la diversidad e integridad de los bienes comunes vivos, especialmente las semillas nativas, que es su mayor lucha, ella siempre ha trabajado mucho en pos de poder juntar y preservar la diversidad de las semillas en la India, que también sufren, lo mismo nosotros, el avance de Monsanto Bayer y de las patentes de las semillas, y también ha trabajado muchísimo por la agroecología en general y el comercio justo. Tiene una larga lista de libros publicados sobre estos temas, y especialmente la tarea de las mujeres en las luchas socioambientales. Da lecturas en congresos, en universidades, es miembro de la Junta Nacional de Estándares Orgánicos en la India, y ha colaborado con servicios sobre nutrición y agroecología en el grupo experto en estos temas del Príncipe Carlos, y también fue invitada a Bután para la transición al 100% ecológico de la producción en Bután. Bután, además, me parece un país maravilloso, que tiene como este concepto de la felicidad como más importante que todo, ¿no? La felicidad. Esto es nada más que una muy, muy resumida reseña de lo que es Bandana Shiva realmente, porque tiene una enorme cantidad de trabajos y de actividades, además de todos los libros, por supuesto, que ha escrito, y es además, según la revista Forbes, es una de las siete mujeres más poderosas del mundo. Así que le damos la bienvenida a Bandana Shiva, le agradecemos muchísimo su tiempo, como para poder estar con nosotros y conversar sobre estos temas, y también quiero presentar a Florencia Santuccio, gracias a ella realmente tenemos a Bandana con nosotros hoy, porque Florencia es además de haber sido, bueno, ella nació en Italia durante el exilio de los padres en la dictadura argentina, se dedica a formarse en las artes audiovisuales en Italia y Argentina, es gestora cultural, productora, jurada y programadora de distintos festivales de cine, y actualmente es directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, y también de finca, que es el Festival de Cine Ambiental, y de finca de y Derechos Humanos de Paraguay. También es vicepresidenta del IMD, miembro de juntas directivas de Green Film Network y Human Rights Film Network, y actualmente se especializa en el eco-management para reducir el impacto ambiental de producciones audiovisuales y eventos culturales. Así que así las presento a estas dos maravillosas mujeres que tanto trabajan por tanto el medio ambiente como los derechos humanos, y una cosa que me quedó a mí leyendo todo lo que leí de ustedes, que son tan honorables mujeres, me quedó una pregunta que es la primera pregunta que les quiero hacer, y es ¿cuál es el poder femenino? Ese sería como para darle el marco a esta conversación, y después seguimos adelante con todas las demás preguntas que tenemos de varias agrupaciones femeninas que me dieron las preguntas para hacerles, pero bueno, esta me parecía como que era la introducción para empezar a pensar ¿cuál es el poder femenino? Bandana, que cedo la palabra, me interesaría muchísimo escuchar eso. Pero bueno, como que laретida femenina es la palabra, por estahip啊ца de la lanzografía de la Hogza de la Volvía sobre la Corte de la Sagrada en lasaltad de la paz it can break a rock and even more importantly because in this period of climate change I have watched how a flood can take everything with it how a cyclone and the ocean when the tsunami came in the Indian Ocean or the tsunami came in Fukushima all these amazing infrastructures that had been built I saw the bridges twisted and thrown aside roads and giant buildings I mean who is a better builder than Japan their buildings had no power in front of the power of water so I think our power is like the power of water let me just add another power that women have and water has I saved seeds as you said and the seed is sitting latent it's just waiting and that first drop of rain comes or the first drop of irrigation comes and it bursts into germination the roots come out and with that little bit of of encouragement you know all of life all of social life and human life is nourished by the drops of love that women the mothers all of us have been nourished by mothers in our wombs where we floated in water and that is the power the power of nourishment the power of bursting forth into life the power of even one drop carrying with it within it the power of life me would like to know I would like to know Florencia what is your idea of the feminine power as you mentioned I was born I was born I was born I was born and my first feminist marches had the slogan of that time from the 90's in Italian in Italian we are the moon that moves the moon we will change the world with our ideas in Italian we are the moon that moves the moon we will change the world with our ideas and that always gave me a strength of how we were connected between the women in a circular way such as the earth as the water as the bandana and that our ability to give life is also part of being connected with the life of the nature and with the cycles so that the water that the moon that the movements permiten that there is vitality so the fact of dying every month in the blood is also a way to face that death and that the defense of the Mother Earth the defense of our territory that is also our body is for many women part of that subsistence we know we know that we have to return to that cycle to keep us alive and then it is something that I found I also found happy when bandana came to Argentina to the finca in 2016 I had a baby my baby of 8 months and for to accompany me and to accompany him in that criança we shared with bandana that the women that go they keep their space their lives dando life but garantizing the life of their children through the struggle of the present and that is emblema of our defenders of the water of the water of the people who ancestors have been maintaining the life for the community for the well-being and then for me that is the fortaleza to know that we come from of the dominion and abusers but also our resistency is that we can always be able to filter the earth to devolver life to the seed we can always remember through our memory ancestral our ancestors how this lineage keeps us connected what happens to a mother is transmitting to the children and so our memory collective more than being mothers that engendran the disidências the identity feminine of the nature has much to teach us in that circularity that the originators maintain and respect outside the reloj and I think that the woman is much more connected to that natural outside of a capital patriarcal that is dominated the nature also dominating the time of the life and that if we listen our body our our body women reconnecting with the emotions and the ability to empathize with the other and the other and in that cycle where we have our possibility of renace constantly and as always says Vandana of make seeds and garantize that we will be able to plant for that and now we have many new mares mares verdes but also fucsias violetas and that is what allows to multiplic and replic in the little fog and resist and resist thank you to have a question that is a little about this is if we consider that the water is the essential of the planet and also we are made of water why do we put in risk our own survival on risk this essential that is the water potable why do we do that given that you know i have been involved in protection and defense of the earth now for five decades half a century beginning with the amazing movement of chipco women came out to say don't destroy these forests because they're water women understood that in the oak forest the leaves fall and fort make humus and from there come the streams and they sang songs that from the oak comes water and they also knew that when these native forests are replaced by pine the streams disappear they were talking about this in 1970s long before the ecological functions of forestry came right now we are seeing a strange phenomenon around the world forests are burning they're burning in British Columbia they're burning in New Brunswick they're burning in Greece California and there's one little thing I noticed on my last trip to the United States because now we just you know very quickly say climate change climate change climate change we don't look at what we are doing to the soil and the earth and the forest and the water climate change is a water crisis because they are spraying roundup and Argentina has had so much roundup sprayed on it and when I visited I visited the lands and I just received from dear Fernando the massive destruction on the river system and the beautiful river piranha as the forests are destroyed and the catchment and the flying rivers go because the forests create the water this relationship of biodiversity and water of life and water is what was forgotten beginning with the forest movement but forests were defined as timber mines and then I did my study on the green revolution and all kinds of myths were created producers more food not true at all waste a lot of water we had no water crisis in India till chemical industrial revolution day when I was a child and everything was organic our water even the desert used to be at 10 feet and no matter where we traveled we could just stop at a stream stop it anywhere and drink the water without fear I have watched this land of abundant water just like your rivers are now being turned into drains because the industrial system was based on fossil fields it treated water as either a mine to extract energy or water or as a dump yard for putting all the waste and we forgot that rivers are living we forgot that water has its own autonomy and we forgot our own cultures so here I am in the land of the Ganges which starts here I'm from the mountains in the Himalaya and I'm in the area where the Ganges and the tributaries start and all of these rivers the temple is a temple to the river thank you I'm sorry that I interrupted you but you know we need to understand in Spanish please I'm sorry 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 to the interpreters you shouldn't nod no problem you know if you nod I think everything is going fine let me come back to the power of water now we in indigenous cultures women understand water has power and we work with water as co-creators so we used to have lovely water mills where the power of water would grind our flour and then they found fossil fuels and coal and burnt coal to make steam and instead of using the power of the river they started to use the power of fossil fuels which in any case turns water into steam or nuclear power what does nuclear power do it uses a very hazardous technology of nuclear technology and I worked in India's nuclear system for training I would have joined it if I hadn't woken up to the hazards nuclear power just boils water and turns it into steam that's how we get power why are we going through these tedious routes to create pollution to create damages to create climate change when we can collaborate with water make peace with water and create huge economies so many of my movements work and my research whether it's mining all mining ends up being destruction of water whether it be bauxite or limestone done studies on both dams are interfering in the right of the water to flow freely and in my region every hazard of the recent time 2013 and this year on 21st of February 2021 all induced by dams and aggravated by climate change and the melting of glaciers so at the end of it the story of life is the story of water in peace in freedom and the story of destruction is the story of the violence against water and the last thing I want to say industrial agriculture is the single biggest force of water destruction and water pollution take the fact that it takes 10 to 15 times more water to grow a chemically fertilized crop organically you actually conserve water and second all of the chemicals the nitrates creating dead zones in the ocean the pesticides the glyphosates running into water are turning our life giving waters into toxics which is why we have to put an end to industrial agriculture the poison cartel and bring life back to our food system so that our water systems can come alive here I have several questions that are the people who are participating and listening one is if the extractivism that is destroying our nacimientos of water that are the forests and glaciers in Sudamérica even the governments autodenominable progressist are guaranties of this destruction how do what are the movements emergentes sudamericanos frente a this that adversa these two questions I am going to dirig to I am going to Florence who is the who more knows the movement latinoamericano in these terms but I am going to give you time to to see how they see international 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 I am going to repeat the last part of the question because I am going to cut a little how do you see the emerging American American face this that adverse that the governments keep appropriating the resources for the companies for the large corporations Well claramente in Latin America puntualmente las políticas extractivistas se destacaron también en los gobiernos más progresistas por la falta realmente de consideración de lo que tanto venimos hablando que el ecocidio es también un genocidio y no solamente hemos visto de tantos años acciones del deterioro de los ecosistemas sino también de acuerdos y convenios como ahora se manifestaron con la pandemia para salir de situaciones de crisis económicas que en realidad son estructurales de este sistema insostenible terminamos haciendo acuerdos como el acuerdo porcino que se hace en Argentina para supuestamente salir de una crisis y seguramente entrar en otra con futuras pandemias epidemias por tener una producción intensiva de cerdos en este caso en las zonas más pobres con ya crisis hídrica y muchísimos problemas también de desnutrición de la población están todas ellas principalmente relacionadas con el agua justamente como decía Bandana porque la guerra que no es tan futura sino más bien presente es la guerra por el agua como una guerra por el petróleo por los recursos esenciales de sustento del planeta y entonces bueno quiero recordar por ejemplo que las campañas que se vienen haciendo en Argentina no a las falsas soluciones están vinculadas con movimientos mundiales puntualmente latinoamericanos también contra estos graves problemas del fracking de la megaminería que tiene su raíz en poder expropiar recursos y también por supuesto destruir esa cultura del territorio esa cultura de la economía circular que los pueblos originarios y los vecinos y la población garantiza de una forma en cambio en armonía con la naturaleza así que yo creo que los movimientos socioambientales que se están manifestando en los últimos tiempos ya más de 20 años pero los últimos dos años de pandemia han evidenciado que gracias también a la lucha de vecinos vecinas de asembleas de pueblos originarios se logran por lo menos evidenciar y visibilizar situaciones ya de gran vulneración sabemos que el agua se volvió un bien también en Wall Street la privatización que ya preexistía en países como Chile y en otras situaciones regionales ahora está terminando de ser como algo evidente y por eso también tenemos nosotros y nosotras que radicalizar yo creo nuestras luchas porque en realidad las problemáticas son comunes en muchos casos se diferencian localmente por contextos políticos y claramente hay políticas de gobierno que sostienen digamos conceptos democráticos pero que luego cuando se encuentran frente a la posibilidad de permitir a transnacionales de apoderarse del territorio no intervienen o si bien facilitan lo mismo estamos con las represas hidroeléctricas es un problema gravísimo que se presenta en todo nuestro territorio sabemos de Berta Cáceres que perdió la vida fue asesinada en Honduras en 2016 justamente para defender el río de una represa hidroeléctrica pero también tenemos ahora un debate muy fuerte en Argentina y en la zona en la región por la hidrovía Paraná-Paraguay que también está vinculada con estas políticas para poder permitir a los barcos transitar libremente el Paraná que ya está contaminado por los pesticidas por las prácticas de abuso del territorio y eso es algo que se ve que ya es un plan regional no es más relacionado solamente con la política de un gobierno de un país sino es un momento histórico donde se están realmente como endureciendo ciertas políticas extractivas porque se están perdiendo los recursos naturales ya se nota la escasez y entonces hay un acaparramiento mucho más radical y perverso pero por suerte yo creo que también en relación a las reacciones que hubo en los últimos tiempos con los incendios incendios de bosques nativos incendios de humedales hay ya una evidencia de estas políticas y hay una resistencia de los pueblos para poderse organizar también por vías legales como hizo en este caso también respecto del Paraná cabaleiro y toda organización de naturaleza por derechos pero también es como que hay muchísimos nuevos recursos que se están estableciendo dentro de esta esfera global que nos permite poder trabajar a nivel transversal y defendernos por las vías legales y por las vías constitucionales y las vías de organización de los movimientos socioambientales así que hay seguramente una radicalización porque la pandemia empeoró las condiciones de la biodiversidad pero también la pobreza y la falta de recursos de la distribución de estos recursos y vamos a tener un nuevo también un cambio en los próximos años que va a determinar que el agua realmente sea mucho más litigio y necesitamos podernos organizar para ello Muchísimas gracias Florencia también me das pie como para como para preguntar a la vez a Bandana ahora digamos resumiendo con esta pregunta anterior también cómo afecta la pandemia digamos toda esta situación que estamos viviendo ahora y si realmente hemos aprendido algo y si además el sistema productivo está tan íntimamente relacionado con la pandemia también y con futuras pandemias pero digamos que vamos a retomar también porque hay mucha preocupación por lo que veo en los diferentes comentarios en qué posibilidades hay de solucionar esto si el acuerdo de Escazú por ejemplo si los acuerdos o las cosas que nos van protegiendo de este atropello ambiental que sucede tan estrepitosamente si podemos si tenemos algunos recursos o algunas formas de defensa como para que esto realmente pare o para que podamos llevar el mundo a un mejor lugar Bandana escuchamos en el primer de la pandemia y la primera lockdown en India todo el río became clean podamos ver la snow peaks de far away podamos ver en el primer But that lasted for a short time, because even though people's freedoms are still not fully recovered, the rights of the corporations to pollute have been put on fast forward. And I want you to remember an image. And this was in the middle of the pandemic, because while on the one hand we know we must reduce our ecological footprint, our water footprint, and go local, big business is thinking of even more long-distance chains under their control, driven by digital, driven by artificial intelligence, driven by bigger container ships. And there was this container ship, giant container ship, stuck in the Suez Canal for days on end. And that is an image that I keep thinking of, that you are building further and further, bigger and bigger, with more and more fossil fuels, thinking that you will somehow rescue a destructive, ecocidal, genocidal economy while you lock people's livelihoods down. I'll pause there for the interpreters. Yeah, yeah, I want you to, because your question was on the statutes, on laws. I think the first law is the rights of Mother Earth, even though it might not be the law that is governing. The second is the laws that we have that are being dismantled. We've got to defend them. We have laws against water pollution, but everywhere they are being given a go-by. We have laws against toxics. So we need to use existing laws to defend them, deepen the rights of Mother Earth, the rights of rivers, the rights of water. And third, recover water as a comment. When water privatization started, we created a world movement. And I can say that 95% of the water privatization projects were stopped by people's movement. That's the spirit that I feel is behind your campaign for the rights of water. I have a lot of questions that I have to ask you about how to achieve this care, how to achieve this essential care. And also the denunciation. How to create consciousness in the population. That is, as just as said, Bandana said, the intention of this campaign. Because the truth is that this campaign is just to spread the knowledge of all the people who are involved in this change of paradigm. But how to create this consciousness. And also the question is, what is the effect of a relationship with our environment and nature when it is seen as a resource of exploitation and not as a living entity and finite? Más allá de una mirada religiosa, ¿qué implica esta tecnificación e industrialización del mundo frente a la lucha de muchos pueblos originarios que luchan por su defensa y mantienen otro tipo de vínculos por los ríos, la tierra y etcétera? Que tienen estos saberes originales, ¿no? Que nos van guiando el camino, pero digamos, si realmente se pueden escuchar. Estas son las preguntas y las preocupaciones de las personas. Pasaría a, creo que un poco está respondido con lo que dijo Bandana recién, así que pasaría a una pregunta que sería, ¿Las mujeres y disidencias están legitimadas o capacitadas para liderar la transición ecológica más allá de la dominación y la violencia? Well, it's very clear that if we do not resist, then domination and violence will intensify. And they will ruin every river, they will pollute the last drop of water, and, you know, I did a study a few years ago that most of the refugee crisis is because of the desertification and destruction of the land. You know, we just, because the story, the narrative created from America and Europe is they want to get hold of our rich lives. You know, these are desperate people. Are people leaving Afghanistan because they want to get rich in Europe? They're leaving Afghanistan because the conditions are not livable. So, Syria, the big drought of 2009, destroyed agriculture, and the farmers moved into the city. And then the weapon sellers said, wow, what an opportunity, let's make them fight each other. The government wanted to support them. The World Bank structural adjustment said, you cannot support your farmers. It's against structural adjustment. And then, of course, the weapon. And now we have Syria, a war without end. Nigeria, Lake Chad disappeared. All of this industrial agriculture, globalization, extracting water, pitting people against each other, creating refugees. I think our work is to tell the true story. The true story from the eyes of the people and the lives of the people and the life of water. And those stories woven together will be the narrative of the future. That is why women and resistors will shape the future. Otherwise, we have no future. Florencia, talvez, que sos de acá, de estas tierras, se te ocurre, porque nosotros decimos mujeres y disidencias, no sé si eso será un concepto conocido en la India, pero para nosotras que ya venimos transitando, digamos, este desarrollo feminista un poco de la sociedad, por suerte, estamos incluyendo, digamos, todas las diversidades en lo femenino, ¿no? Entonces, quería preguntarte a ver qué te parece a vos, si realmente ya está listo el movimiento ecofeminista o feminista, como para tomar un poco la aposta en toda esta transición a la agroecología, a la ecología en general. Claro, yo creo que son caminos que estamos transitando. Seguramente, agentes de cambio somos las mujeres, son la disidencia, todas formas de resistencia y de empoderamiento, ¿no? Y aprendimos mucho en la lucha, por supuesto, por el derecho al aborto, que se consiguió cuando se abrió el rayo de acción. Entonces, logramos aunarnos en una lucha común por el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, también reconociendo que esas diversidades y disidencias eran parte de una misma lucha. Y yo creo que dentro de la lucha socioambiental tenemos que también apuntar hacia el mismo sentido. Tenemos que sentirnos parte de una misma lucha, de una misma identidad que necesita resistir contra este avasallamiento, y que a la vez somos fuerza colectiva cuando logramos ponernos en red, cuando logramos construir este telar, y dentro de esa diversidad encontramos nuestra fortaleza. Entonces, aprendiendo de la memoria del pasado, de los ancestres, pero también construyendo un futuro donde esas diversidades sean parte, y que esa biodiversidad incluye ese concepto también de diversidad cultural, de diversidad de identidades. Así que yo creo que la transición ecológica en realidad es algo que ya se estaba realizando hace mucho dentro de comunidades originarias y formas de vida en conexión y en el concepto de ecodependencia con todos los seres vivos, pero hoy tenemos que transitar esa construcción hacia qué tipo de sociedad queremos. Entonces, las ciudades, sabemos que el litio que se consume para nuestro celular está destruyendo la naturaleza, entonces cómo vamos a imaginarnos ese modelo de desarrollo, cómo lo vamos a reconstruir para poder recuperar una identidad comunitaria dentro de los nuevos procesos que nos han permitido también empoderarnos y avanzar en la lucha por nuestros derechos. Por eso, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos de elegir por nuestro cuerpo, nuestro territorio, es parte de una misma concepción, una misma lucha. Tenemos muchísimo camino ya trazado, pero aún nos falta ponernos realmente en red para apostar a un bien común y lograr que esa diversidad sea un poder y no un elemento de destrucción interna de nuestro mismo proceso. Así que yo creo que el ejemplo está justamente en la lucha de esos pueblos originarios, de las asambleas, de vecinos y vecinas, con toda la diversidad que pueden contener y que dentro de este nuevo camino podamos aunarnos con elementos de radicalidad, porque la violencia en realidad se está perpetrando hacia nosotros y hacia la naturaleza, por lo tanto hay que reinventarnos también formas de lucha y formas de resistencia cultural hacia una construcción de un imaginario diferente. Me das pie como para pasar a una pregunta que tiene que ver con esto, que si crees que es una deuda del feminismo, digamos, tomar este compromiso con la transición ecológica, si es algo que todavía tenemos pendiente. Y sí, por supuesto, yo creo que, bueno, hay muchos feminismos, como hay muchos ecofeminismos, entonces no hay una única línea ni una única interpretación, pero por supuesto que la deuda yo creo que es política. Los movimientos políticos tienen históricamente una deuda con la problemática socioambiental, así como, volviendo, cuando vino Vandana a la Argentina para el Finca 2016, teníamos esa búsqueda de que los movimientos de derechos humanos se asociaron a la lucha del movimiento ambiental, que era un factor todavía que no estaba del todo allanado, y gracias a la visión de una referente como Vandana también se permitió hacer esa conexión del presente, el pasado, y por eso yo creo que dentro del feminismo necesitamos todavía construir esos lazos que nos permitan reconocernos dentro de las diferencias, pero apostar hacia ese mundo y ese bien común de una misma manera. Entonces creo que la deuda es desde lo político, que lo personal es político, y desde nuestros cuerpos como nuestro territorio, las luchas deberían ser en alianza con los movimientos que vienen defendiendo la tierra ancestralmente, y los que hoy en día también están jugándose la vida frente a los conflictos extractivistas y a muchísimas otras formas de dominación de este sistema patriarcal, capitalista, que claramente tenemos que destruir dentro del concepto esencial de la dominación del cuerpo de la mujer y de la naturaleza. Esto también me retrotrae a otra pregunta que tenemos acá agendada, que es si el abuso a las mujeres, al cuerpo de la mujer para extraer placer, también es el abuso que se ejerce sobre la tierra para extraerle sus recursos. Hay como si hay un cierto paralelo en esto, y quiero además juntar con esta pregunta una pregunta para Bandana, que sería si hay algún paralelo en las religiones hindúes o orientales con esta supresión del sagrado femenino que sucede en las religiones del Génesis, en donde la mujer está por debajo del hombre. Le quería preguntar esto a Bandana, digamos, si hay alguna relación con las religiones y con la cultura, digamos, misma entre el hombre y la mujer en la India y en las religiones orientales, como sucede con las religiones judío-cristianas. Bueno, first, let me begin with the fact that Latin American culture is not Western Christian culture. Its root culture is the Pachamama culture. The Occupy culture is the Christian religious culture. And I think it is very important for Latin America, for the movement on water, to go back and deep into its roots. Yeah. And recognize who are the first people. But coming to the whole issue of the violence against women and violence against the earth, I'm just writing my latest book of the need to move from greed and violence to care and non-violence and of course I was reflecting along the way on on all the levels of violence that have become so naturalized. And we see, you know, the Spanish occupying Latin America, the British occupying all of Africa, all of Asia. The enclosures of the commons, the witch hunts. We see them all as separate, but they were all one. The papal bull for basically killing witches because they were close to nature. And then Bacon writing the masculine birth of time to subjugate nature. And he was in charge of the interrogation of witches in England at that time. That was his main work. But he became the founder of modern science based on that interrogation. Oh, think of Descartes. Oh, I mean, every time I see some nonsensical scientific thing, we'll make the vegetables grow bigger. A bigger vegetable is not a more nutritious vegetable. And Descartes actually said, I'm a thinking thing without a body. No wonder these men created an epistemology, an ontology to violate women's body, to violate the earth's bodies. And that is what we have to counter with our worldview of ecofeminism. And on the second part of your question, let me just mention, you know, Florencia is originally from Italy. And I've been part of Navdani International and the International Commission on the Future of Food and I've been in Florence very often. And if you go to any of the museums in Florence till the period of the Renaissance, the church is Mary. Every church, the central figure is Mary. She was banished only recently. So it became a patriarchal church, again, with another papal bull. India, most of our divinities are feminine. The very creative force of the universe is feminine. But we have a patriarchal, violent, political religion emerging, as is all over the world. And in so many of my books, I have analyzed how neoliberal globalization actually genetically engineers religion to become a fundamentalist religion in order to divide societies along religious and cultural lines while the global corporations, global billionaires just take every mine, take every mineral, take every river, take every land. The two go hand in hand. The rise of intolerance and religious fundamentals. The Taliban is a creation of the CIA. You know, they weren't born on African sores. They were fueled by American CIA money and intelligence and now with American weapons. So this total distancing from the actual manipulation is something we need to do have about, you know, my book, Democracy, talks about these connections and on the whole issue of women's bodies and the earths and the violation of both. My book, Staying Alive, has a whole section on Bacon and Descartes. Please read those founding fathers of modern science, how they basically declared war against womanhood and against our bodies. And if you look at medicine, you know, our old temples have women squatting and giving birth. But because we had to be horizontal for the surgeon, all of childbirth was changed. All of medicine was changed for the big pharma, which is the poison cartel, which is the big... It's all one lump of greed. You know, big pharma is not separate from the biotech industry. They're the same players. And they're running the show right now during COVID. And I think we, our work is to see the connections, both the connections of oppression, violence, domination, and the connections between all of us for a liberation in diversity, but interconnectedness. That is what we have to do. Stay diverse, stay autonomous, stay unique, but interconnect. And this is how life works. Well, I want to summarize a little bit a little bit of the questions that are coming, so that I'm going to be able to do all of the participants, questions long, that I have to organize more so that this is more clear. So, the biggest concern of all of the people that are commenting is how to organize, once again, how to organize this conversation how to achieve, for example, the World Economic Organization no continue with this saqueo and have these possibilities of resistance. So, that would be like, and, for example, the extraction of lithium, also, as you mentioned here, also, the territories sacrificed in the position of the energy transition, because, just like, what we do is that because we need to get a new, to get a new, to get a new combustible fósiles, so, now, the fight is desperate for lithium, which also implies, of course, has a huge impact environmental impact. So, how to achieve this new transition and this new perspective of the paradigm that we have to achieve with all of these variables, so, how to achieve this? la pregunta es para Bandana pero también para Florencia pero le doy la palabra Bandana so I think the story of water is really telling the story of the ecological footprint of industrialism it was left as the unaccounted fact, it was assumed to be limitless, you can take what you want to and you can keep throwing garbage into the sea, garbage into the rivers and the water crisis is telling us no, the water is not your mine and your water is not your dump yard, water is living water is its own being for those who are making linear transitions, that we must get rid of fossil fuels but we must have the same resource extraction and the same consumerism as in the past and we must have vehicles and private automobiles but now there must be electric cars this policy shift is what's driving the lithium mining and I think part of what our work is to tell the truth that electric cars will not save the planet staying home and making our home livable and defending our homes and defending the rights that allow us to stay home that is the only alternative that will prevent climate change because everything else will mine another resource in another community and even the digital you know, last year on Environment Day I wrote a piece I said they talk about digital as dematerialization no impact huge impact it is so energy intensive one transaction uses as much electricity as a big energy consumptive household in Canada and America so we have to look at the ecological footprint including the water footprint and it is those of us in the south it's the women who have to tell the story because sadly you know having worked so long in so many countries I see a lot of our northern friends will compromise to get the next grant you know oh there's money there so I'll speak in this language but we speak with the pain of the earth because that's where we are and when she hurts we will scream and that's why we have to speak the truth constantly and in the age beyond COVID and to address climate change the voice of the earth through the voice of indigenous people through the voice of small farmers through the voice of women that is what we must amplify and join worldwide en esta pregunta digamos en este planteo que estamos haciendo también es muy interesante pensar qué función tiene el arte o la comunicación artística para difundir estos estos problemas estos conflictos que tenemos como humanidad esa es una pregunta para vos Florencia como vos Katia venimos luchando para romper ese discurso hegemónico de los medios de comunicación y lograr que haya también desde ese ámbito una propuesta diferente que no sea solamente dentro del contenido que muestre por ejemplo las luchas socioambientales historias de vida de resistencia que muchos documentales y producciones cinematográficas difunden pero también de esa práctica de lo que estamos hablando hacia afuera que corresponda también a ese discurso y trabajo interno me refiero a cuánto la comunicación sobre todo en esta época está llena de mistificaciones de manipulaciones de la información y lo más importante es lograr volver también a una transparencia del mensaje una claridad de lo que somos lo que queremos ser y de lo que queremos comunicar y en eso es una responsabilidad muy grande también dentro del greenwashing y de las políticas de hablar de una transición ecológica desde un lugar de maltrato humano animal de la naturaleza del respeto de la diversidad tenemos antes que todo volvernos a plantear desde qué lugar estamos luchando hacia este camino de transición o cómo podemos implicar en nuestra práctica cotidiana ese cambio ese es el mayor desafío por eso también se habla de reducir el consumo básicamente ese consumo tiene que ver también con la contaminación cultural que recibimos que podamos seleccionar la información que elegimos podamos también ayudar a que cierto contenido pueda tener su difusión desde otras visiones por ejemplo en nuestro caso el cine hay un relato que viene de los pueblos originarios o se utiliza para comunicar luchas socioambientales que es distinto del famoso clímax hollywoodiense que tiene una linearidad y que también responde a ese objetivo de generar como un conflicto una resolución de ese conflicto pero dentro de un mismo mecanismo de poder en cambio hay otras historias hay otros relatos que empiezan desde una cultura diferente donde el presente y garantizar ese equilibrio de nuestra identidad ya de por sí es un mensaje que quiero transmitir que sean leyendas que sean visiones que sean prácticas de cómo hacer la huerta agroecológica o cómo poder transmitir historias de vida que generan ese cambio esa transición en ellas y en la comunidad entonces también hay una responsabilidad muy grande para la cultura y así como en la realización de estos eventos culturales que muchas veces pueden transmitir contenido muy transformador pero en realidad están impactando gravemente en la huella ecológica la huella hídrica la huella de carbono de un evento con muchísimos viajes en avión o con muchísima participación y consumo de plástico también tenemos que recordarnos que la economía circular que empieza desde nuestras comunidades originarias se tiene que volver a practicar dentro de nuestros ámbitos que sean eventos públicos que sean movimientos marchas o que sean encuentros de diferente tipo tenemos la posibilidad de recuperar esos conocimientos y cuidar nuestra tierra desde esos primeros pasos y primeros ejemplos que tienen su poder de contagiar también ideas y volver a transmitir otra forma posible de generar nuestros vínculos y también transmitir nuestras ideas así que yo creo que vienen de la mano las dos cuestiones lograr comunicar y también lograr generar un cambio profundo interno y que nos permita realmente ser coherentes en este proceso porque hay muchísima información y a la vez necesitamos recuperar lo que son nuestros conocimientos y generar realmente ese cambio del día a día de los ámbitos del territorio las ciudades no tienen futuro nuestro campo nuestro ámbito comunitario necesita que volvamos también a conectarnos con la tierra y de ahí poder imaginarnos también como reconstruir una sociedad sostenible la verdad es digamos tanto vos Florencia como Bandana creo que uno de los secretos de todo esto es contar las historias que necesitan ser escuchadas creo que de parte de las mujeres que somos las que de alguna forma vamos transmitiendo las tradiciones orales de la importancia justamente de la naturaleza y de los de los seres que cohabitan con nosotros tan maravillosamente este planeta hermoso me gustaría también preguntarles a ambas cuáles pensamientos o sea cuáles visiones del futuro en el mundo son las que más tienen ambas dos o sea qué es lo que más piensan que va a suceder en el futuro en el planeta de acuerdo a todas estas diagnósticos que estamos dando de lo posible de lo que pueda pasar en el futuro Bandana es una pregunta para ti primero bueno you know we have two possible futures we have a possible future of pollution everywhere extinction the few billionaires trying to get into space and think they can live on Mars and overnight a dead planet will become a living planet and because they think they created life on this planet they have no idea Gaia Pachamama Vasundara created the amazing life of a 4 billion years but there is another option and that is to de-globalize de-industrialize and I would say as Florencia said de-urbanize because industrial agriculture flushed people off the land into cities into slums and more and more people are making their living as waste pickers you know living off the waste of other people we don't have to live that way the earth is waiting and inviting us come back to me I wrote a letter during the lockdown the letter from mother earth to all her abandoned people because you know all our urban workers were thrown out of the city and they went home and the only place was with mother earth so my vision of the future is to avoid extinction to avoid hunger to avoid contamination to avoid climate change is to create gardens everywhere and the smallest child can create a garden the smallest community can create a garden and it's the vision of gardens that guides me during the lockdown my sisters in the rural area said thank you for telling us to make a garden at that point it looked so unnecessary but it saw us through the lockdown and we remembered our grandmother's herbal medicines for building immunity and we have not had covid yeah so they remembered grandmother's knowledge in the gardens in the gardens the earth comes alive women's knowledge comes alive community comes alive that's my vision of the future gardens of hope everywhere acá me me hicieron una pregunta más que me parece interesante es para que la transición ecológica se dé es necesario que sucedan movimientos que generen cambios revolucionarios la revolución se puede dar democráticamente bandana pregunta well you know democracy has so many meanings and for me the meaning of democracy is earth democracy rights of mother earth at the center rights of local communities around it rights of women so that shift from capitalist patriarchy to earth democracy is a revolution that's a very peaceful revolution but a very radical revolution and we mustn't be assumptions that we are the only ones making a change after all those guys sitting with big money at the global economic world economic forum have already designed a great reset a great reset where nothing belongs to anybody there are no commons everything is a commodity and they're rewriting they're co-opting the environmental movement through financialization of nature and creating new language of nature based solutions Bill Gates has become the biggest farmland owner in America and is already writing conditionologies to lock all of the land and agriculture and forests of the world into his fake manipulated carbon trade so we have two visions the authentic vision from the ground up of democracy of all life and the other continued dictatorship of big money that is the choice we have and as Florencia said earlier we have to unleash our best imaginations our best creativities our best resistance and our best resilience and our best solidarities in order to face the violence that is coming it is going to be much worse than anything humanity has ever experienced because the big tech with its surveillance machine and surveillance capitalism is not just making money out of our minds and data they are then turning that surveillance into an instrument of political control in spite of that we have to stay free we have to join hands we have to continue to communicate like we are communicating today so never has totalitarianism been more totalitarian never has the need for freedom been more urgent well voy a estar voy a empezar a redondear un poquito este conversatorio me gustaría que tanto bandana como florencia piensen en alguna reflexión final y antes de eso les quiero anunciar que pronto vamos a seguir con otro conversatorio también la temática ecofeminista que la vamos a extender a un conversatorio que es extractivismo y saqueo del agua respuestas a la crisis civilizatoria que es pronto es el 26 del 8 o sea el 26 de agosto a las 18 horas en los canales de la campaña y van a estar Claudia Corol Maristela Suampa Silvia Papucho de Vidal Diana Mafia Marcela Bobato y coordina la genia de Marta Mafé así que ahí los invitamos para estar con nosotros también que va a seguir esta misma conversación digamos sobre esta perspectiva ecofeminista le quiero además agradecer muchísimo a las traductoras muchísimo porque la verdad un trabajo genial están haciendo a Luciana Capurro y a Aldana Almaraz a ambas dos que están traduciéndole a bandana todo lo que nosotros decimos y a ustedes todo lo que dice bandana para que esto pueda suceder fluidamente y por supuesto otra vez muchísimas gracias a Claxo y a Finca que también está transmitiendo en vivo todo este conversatorio y bueno y les quiero dejar ahora los quiero dejar creo que hay muchas más preguntas todavía sobre todo en términos de cómo organizarnos de parte de la gente que está participando de cómo organizarnos para lograr esta resistencia creo que es la mayor preocupación que veo en todas las preguntas cómo lograr que las mujeres realmente tengamos el lugar que nos corresponde digamos de liderar esta resistencia y esta lucha creo que más o menos hemos pensado o han reflexionado ustedes sobre estos temas así que las invito a ambas a una reflexión final para bueno para pensar qué nos queda de aquí en adelante bandana muchas gracias bueno I'll close con cómo I started pero we have to remember que como la agua tenemos la power tenemos la power de crear oceans drop by drop la power de break rocks drop by drop la power de join little streams que become giant rivers we have the power to circulate and create community and circular systems so for everything that capitalist patriarchy is doing wrong we have an alternative they have destructive power to destroy contaminate pollute extract the water we have the power to be like water to love the water and regenerate water thank you te escuchamos florencia y yo solo decir que que el agua hay movimiento es pura y cuando se estanca muere entonces cada gota que va al océano puede generar ondas expansivas capaces de multiplicarse y que el agua recibe todas las vibraciones de las palabras de la música y de los deseos como decía al principio somos capaces de mover las mareas y nos conectamos con la tierra y con la luna con el ciclo natural entonces tenemos ese poder tenemos seguramente una nueva condición mundial porque el sistema y el paradigma preexistente está claramente en crisis entonces solo nos queda volver a sentirnos a reconectarnos con ese poder que tenemos poder ancestral y poder real y por eso también como que cada vibración del mundo externo y de las personas genera toda esta expansión infinita en el agua entonces cada uno y cada una componemos también ese océano y ese movimiento así que invito a todos y todas a todos a sumar nuestras gotas participando en estos procesos en estos encuentros transmitiendo la palabra transmitiendo las buenas prácticas transmitiendo el compromiso la pasión por esto y que a partir de eso se va a poder construir realmente también una plataforma donde las diversidades puedan aportar para realmente construir ese o esos imaginarios de sociedad inclusiva justa en el respeto de las diversidades en armonía con la tierra pero tienen que empezar desde adentro nuestro desde nuestras emociones que como el agua tiene el poder de cambiarlo todo muchísimas muchísimas gracias a ambas tanto Florencia como Bandana realmente para mí ha sido muy conmovedor escucharlas realmente me parece que tenemos la posibilidad en nuestras manos y en nuestras ideas de hacer el mundo que queremos que realmente lo podemos lograr todas nosotras todes y todos los hombres que están empezando a construirse y están empezando a ser cada vez más sensibles a lo femenino dentro de ellos porque hay muchos que están haciendo todo ese trabajo así que creo que realmente todo todo el nuevo paradigma que se está construyendo tan arduamente pero que realmente tiene enormes posibilidades de suceder y ustedes me dan como esa alegría de sentir que esto realmente es posible así que les quiero agradecer muchísimo esta participación pero muchísimo y de corazón de corazón porque es un honor enorme y además una alegría haber compartido con ustedes estas reflexiones estas ideas sobre algo que nos importa tanto a todos muchísimas gracias a todos todas y todes por haber hecho esto posible nos vemos la próxima gracias you bye bye thank you very much thank you thank you